Efemérides 13 de noviembre. ¿Qué pasó un día como hoy? Hoy se celebra el Día Mundial de la Bondad. A lo largo de la historia, han ocurrido muchos sucesos que han permanecido guardados en la memoria colectiva de diversas sociedades y, o en los documentos históricos. Hoy, repasamos algunos de esos mismos eventos. Es decir, las efemérides del 13 de noviembre. Además de los sucesos que pasaron, o los nacimientos y muertes de un día como hoy, también se pueden incluir en las efemérides las celebraciones, tal es el caso de este 13 de noviembre, que se celebra el Día Mundial de la Bondad. Este festejo fue impulsado en el año 1998 por la World Kindness Movement, BECAM, tras un congreso en Tokio, Japón. Se trata de una ONG que trabaja en la difusión de valores fundamentales para la cooperación de la sociedad y ha logrado incluir este día en el calendario escolar de muchos países. Le invitamos a leer. Suplementos dietéticos para cuidar corazón no funcionan, según estudio. Amabilidad, solidaridad, escucha atenta y desinterés por obtener algo a cambio son aspectos dignos de una persona bondadosa. La celebración del Día Mundial de la Bondad implica expandir valores positivos a los individuos, para que puedan replicarse a aquellos que se encuentran en situación de necesidad o desigualdad. Otras efemérides. 1850. Se realiza en México la primera transmisión telegráfica entre el Palacio Nacional y el Colegio de Minería. Un año después se inauguró la primera línea de telégrafo entre Ciudad de México y Nopalucan, en el estado de Puebla. 1903. Estados Unidos reconoce formalmente la República de Panamá. Extraoficialmente lo había hecho en los primeros días de noviembre. 1918. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hungría y el representante de los aliados, firman el armisticio de Belgrado, que culmina el proceso de descomposición del imperio austro-húngaro en los Balcanes. 1940. Se estrena en Estados Unidos la película, Fantasía, de Walt Disney, la primera que se proyectó en estéreo. 1971. Entra en la órbita de Marte la sonda estadounidense, Mariner X, es la primera nave espacial que orbita otro planeta con éxito. 1982. Se inaugura en Washington D. C. El Monumento a los Veteranos de Vietnam, obra de la arquitecta de origen chino Maya Lin. 1992. La inmigrante dominicana Lucrecia Pérez, de 33 años, es asesinada en Madrid y es reconocida en España como la primera víctima mortal del racismo y la xenofobia. 2003. El Senado de Puerto Rico aprueba un proyecto de ley que establece el español como idioma oficial del país. 2009. La agencia espacial norteamericana NASA encuentra, una cantidad significativa, de agua en la Luna. 2010. La líder birmana Aung San Suu Kyi, es puesta en libertad, tras cumplir siete años y medio de arresto domiciliario continuado y cerca de 16 de cautiverio discontinuo. 2020. La estadounidense Kimberly J. NG, se convierte en la primera mujer en la historia de las grandes ligas de béisbol en ser la gerente general. 2021. 2021. China presenta la primera vacuna inhalable contra el COVID-19 del mundo. Guión. Britney Spears, incono del pop estadounidense, recupera la, libertad, tras más de 13 años y después de que una jueza ponga fin a la tutela legal ejercida por su padre sobre su persona y su patrimonio. oso momento. 20 años y después de que una mujer que oye y su padre sobre su palabra para su alma, que se convierte en un centro isolado Paco y su padre sobre su propia educación. Este es un centro de la pel Paige, desde el isolado Paco salta la segunda elevada encruzada por suena tapi, como tiene su tema y sumusica dirección, acortica para su distancia. Una vez que también marcaba algo diferente no es una muchísima fecha del sonata que nos contained 먼iler es una. Es un centro de la experiencia de la fecha de eso. Tenemos que la gente que no es de en centro mucho tiempo, por eso sumin. La idea es бабla.